Estudiaban en la Universidad de Oriente en ese entonces y les unió al deseo de hacer música tradicional. Se vivía el año de 1982 y como aficionados triunfaron en cada plaza. Luego como profesionales se posicionaron por la selección de autores, composiciones y estilos novedosos en su formato. Se gesta como agrupación dentro del movimiento estudiantil universitario en la sede media de la Universidad de Oriente. En 1982, precisamente un 21 de junio. Rolando Ferrer, el director del Septeto Turquino, resume el trabajo del grupo en tres etapas para describir con justicia 38 años al servicio de la música tradicional. La introducción de instrumentos nuevos en el formato de la agrupación y la confianza en la disquera más antigua de Cuba, la EGREM, identifican al Septeto Turquino. Rompimos las reglas. O sea, normalmente el formato de los septetos hasta ese momento solo habrá tenido la percusión como elemento fuerte, el bongó. Sin embargo, nosotros hicimos la introducción de la tumbadora. Dos nuevas producciones tienen entre manos los artistas del turquino. En tiempos de distanciamiento físico, ellos activan iniciativas para sumarse al programa por las celebraciones de los 40 años de los estudios Siboney y las dos décadas de la Agencia Son de Cuba. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.